Bendiciones de Dios, feliz jueves, hasta que ahora que nos estén viendo, muchas gracias, bendiciones, déjenme saber si me escuchan bien, gracias por el like, ya veo tres likes, gracias, 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 el día de hoy, para los que no conocen, mi nombre es Yari, estaremos haciendo unos ejercicios, el día de hoy, asiático, quema, grasa, así que si quieres sudar y quemar calorías, este es el video para ti, quédate hasta el final, estaremos haciendo aproximadamente unos 30, 45 minutos, en lo que tomamos descanso, para tomar agua, y vamos a sudar muchísimo, así que te invito a que te quedes hasta el final, este es un buen momento que si no te has suscrito, te suscribas al canal, me regales un like y compartas con todas tus amistades, familiares, a todos los que les gustaría hacer cardio, su ejercicio, amiga de mi luna, Dios te bendiga, muy buenos días, Alicia, amiguita, bella y hermosa, Dios te bendiga, muy buenos días, gracias por estar aquí, gracias por tu like, gracias por compartir, amiguita, gracias, 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 bendiciones, aquí estamos, vamos a hacer unos ejercicios asiáticos, así que vamos a ir empezando, ¿me escuchan bien? y vamos a poner un poquito de música para tener un poquito de ritmo en lo que vamos haciendo los ejercicios. hola, 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 bienvenidos, bienvenida, bendiciones. El día de hoy que amanece lluvioso, ¿cómo amaneció por allá? Bendiciones de Dios. Vamos, se van, se puede, esto. Vamos calentando. Déjenme saber si me lo entro completo. ¿No tienen una botellita de agua? ¿No tienen una botellita de agua? ¿No tienen una botellita de agua? ¿No? ¿Eso? Ok, no me acuerdo completo. Gracias, gracias por compartir, amiga. Poco a poco se ha caído. Ok, ¿y qué? Y así mismo es. vamos ya vamos ok déjenme saber si me escuchan bien por favor es mi duda vamos a bajarle acá un poquito para que me escuchen mejor a mi cuando hablo ok, ahí es y vamos apretando las dos en el todo el tiempo vamos calentando calentando, calentando, calentando vamos, vamos, vamos eso ahora las manos vamos a ponerlas de otra forma y vamos a calentar las manos eso ahora ponemos las manos aquí en los hombros y vamos a hacer pequeños círculos calentando calentando al sentido contrario eso eso vamos, vamos calentando los músculos vamos, eso gracias por su lado gracias por compartir ahora vamos arriba y hacia abajo a ver si eso vamos 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 que puede eso que apenas estamos alentando vamos que vamos al frente al frente esto ya está calentándote esto ahora sí la mano de la cintura eso respira respira abdomen apretado aprieta aprieta el abdomen eso vamos Y así debajo. Eso. Vamos, vamos. Vamos aquí. Seguimos con el mismo cuarto. Eso. Levanta los brazos arriba. Vamos, tu cuello, mira. Levanta los brazos. ¡Uh! Vamos, vamos. ¡Eso! Arriba. Arriba. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! A los lados. Arriba. Al lado. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Seguimos aquí. ¡Eso! Vamos a ir un poco las piernas. Y de lado a lado. ¡Uh! ¡Eso! Y aquí metrán no calor. ¡Vamos aquí! ¡Uh! ¡Apretando el abdomen en todo el tiempo! Ahora acá vamos a apretar el abdomen y subimos. Apretando el abdomen. ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! Vamos a cambiar el otro lado. ¡Uh! Y seguimos. ¡Esto es el otro lado. ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Seguimos! ¡Vamos! 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 Las manos al otro lado. 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 Las manos al otro. Las manos al otro lado. Las manos al otro lado. Las manos al otro lado. Las manos al otro. Las manos al otro. Las manos al otro lado. Las manos al otro. 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 Seguimos para parte número 2 Aguay, Dios te bendiga, buenos días Gato Félix, Dios te bendiga Buenos días, Gato Félix Gracias a los que están aquí Gracias por sus likes Gracias por compartir Todos tienen moderador, ¿cierto? Gina Dios te bendiga, Gina Vamos ya, vamos, que si te puedes Si alguien no tiene moderador, escriba ahora para darle, por favor Marija, Dios te bendiga, toma, amigo Marija Aguita, aguita Bendiciones, Mónica Esto está buenísimo, Mónica Estamos sudando Uy, la boca está cobrada Ya tomaron, Mónica Excelente Vamos a ir para la segunda parte de los cambios asiáticos del día de hoy Vamos, Mónica Vamos, Mónica Vamos, Marija Vamos Seguimos aquí Agacha el ritmo Vamos, empieza acá Agacha el ritmo Mira mis pies Sin saltos No tienes que saltar ¿Ok? Y vas agregando los brazos al pasito Y te vas doblando un poquito Y vamos arrancando con la parte dos De los cambios del día de hoy ¿Ok? Excelente Vamos, vamos Excelente Vamos a estirar un poquito Vamos al otro lado Aquí, mírame los pies ¿Ok? Sin brincar ¿Ok? Excelente Ahí, suavecito Coge ese pasito Ahí, suavecito Como que no quiere dar cosas Eso Sigue con el pasito ahí Excelente Sigue con el pasito Vamos, vamos Aquí Mira los pies ¿Ok? Vamos Eso Ese es el ritmo Así mismo, vida Ahora los brazos Apretando el abdomen En todo tiempo Vamos, vamos Ahí, el pasito Y abrimos un poco las piernas Y empezamos Arriba Y abajo Vamos Tocándose el hombro Y sube barba ¿Ok? Vamos Con el mismo pasito El mismo ritmo Eso Vamos Uno tiene Dale, dale Eso Quema, quema Quema esa bracita de la cintura Y de la pantita Vamos, vamos Eso Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos A los lados Arriba Abajo Eso Eso Vamos 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 A los lados Tocándose En todo tiempo En todo tiempo Vamos 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 Tú puedes Eso Quema, quema Fuego, fuego Vamos 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 Apretada Todo Tú Mete Para adentro Ok Vamos Apretada Y Suavecito Apretada Eso Eso Vamos 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 Con el mismo ritmo Eso Eso Otro Otro Eso Nos quedamos Aquí del lado Apretando El retorno Vamos Vamos Tú puedes Vamos Vamos Tente Al lado Al frente Vamos 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 Venga Uh Quema Quema Al frente Al lado Al lado Al frente Al lado Vamos Vamos Aquí Aquí Eso Aquí Vamos Vas a levantar Y Me Puedes Ver Bien Aquí Y Levanta Este pie Y Vas A Trabajar Lo que Es Estable De Tu Félix Vas A Entrar Y Sacar Afuera Si Me Puedes Ver Bien Ahí Ok So Afuera Este pie Pon un poco Para Atrás Apretar Adentro Y Para Fuera So Sería De esta Forma Apretando El Adommen Ok Si lo Tienes Te lo Explico Atrás Ok Aprieta Atrás Adelante Atrás Adelante Pérez Atrás Y Adelante So Agrega Agrega Los Brazos Vamos Levanta Otra Mano Ahí Aprieta La Atón Aprieta Vamos Pelvita Hacia Atrás Y Adelante Vamos Un Poquito Más Rápido Super Más Eso Aprieta 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 Sigue Seguimos Aquí Ok Vamos Al frente Atrás Ok Esta Ternita Aquí En la Sol De Tierra Al frente Y Atrás Apretando El abdomen Esto Excelente Vamos Acá Al otro Lado Aquí La Punta Fiel Ok Y Atrás Y Adelante Atrás Y Adelante Ok Así Ok Ahí Lo agarraste Vamos Vamos Descrito Otra vez Aquí La punta El pie Asúme La palestra La pancha Vamos Vamos Hacia Atrás Y Adelante Este Vamos A poner Este Besito Adelante Atrás Adelante Atrás Ok Atrás Y Adelante Ok 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 Lo tienes Ok Vamos Vamos A levantar Tu brazo Y Atrás Y Adelante Vamos Vamos Apretando El abdomen Vamos Vamos Aquí Tú puedes Apretando Hacia Atrás Aprieta El abdomen Eso Vamos 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 No puedes Vamos 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 Otro poquito Otro poquito Más Capri Ok Vamos Vamos Tú puedes Excelente Vamos Aquí Aquí Ok Vamos Eso Vamos 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 Excelente Vamos Vamos Prende Al Prende Vamos Vamos Eso Uno Dos Uno Dos Apretando El abdomen Eso Uno 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 Vamos Aquí De esta Forma Dos 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 Vamos, aquí de lado. ¡Uh! ¡Quema, quema! ¡Uh! Ya llevamos 45 minutos con un reloj high five. Déjenme saber, por favor. Gracias, gracias. Vamos aquí. A los lados. Arriba. Ahora vamos a hacer otro bien fácil. Que vas a hacer así. Atrás. Adelante. Atrás. So, sería como así. ¡Eso! Apretando el abdomen. En todo tiempo. Vamos aquí. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Vamos alrededor de las piernas. De lado a lado. Vamos aquí. ¡Vamos! Vuelve cintura. Así. Al prender. Baja un poco. Disúe. Baja. Disúe. Apretando el atón. Vamos aquí. Seguimos con el mismo ritmo. Cambiamos brazos. Vamos aquí. Abre un poco las piernas. Y adelante y atrás. Vamos. Eso. Vamos aquí. Apretando el atón. Apretando el atón. Apretando el atón. Hacia atrás. Lleva los brazos. Eso. Sigue hacia el ritmo. Eso. Apretando el atón. Adelante y atrás. Vamos. Eso. High five. Baja. 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 A ver. A ver. High five. High five. High five. Sí. Ya tenemos. High five. Nos pasamos con un minuto. Vamos a dejar esos cinco minutos. A los que nos paramos. A los que nos preparamos. Wow. Estaban las dudas. Gracias por su like. Números. Qué duro like. Like número doce. Gracias. Habemos interconectado. Gracias por compartir. Vamos a hacer dos ejercicios más para terminar. ¿Cuánto ponen el número dos? Dos más. Dos más para terminar. Entonces, escríbanme dos. Eso. Gracias. Gracias. Vero. Dios te bendiga. Vero. Madre. Dios te bendiga. Vero. Padre. Padre. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre. Gracias. Padre. Good morning. God bless you. Thank you for being here. Thank you for your life. Thank you for sharing this life. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Bendiga. Faustina. Gracias por su apoyo. Gracias por estar aquí. Estén vivo. Gracias por compartir. A todos los que compartieron. A ver. Bien. Escribe el número dos. Número dos. Ok. Dos. 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 Dos más. Así que así. Terminamos. Ok. Ok. Seguimos acá. Uh. Dos más y terminamos. A ver. Acá. Dos más y terminamos. Ok. A ver. Gracias. Seguimos aquí. Dos pies. Ok. Abrir un poquito las piernas. Recuerda. Atrás y adelante. Atrás y adelante. Ok. Vamos atrás y adelante. Apretándolas todo en un show de tiempo. Eso. Ahora aquí. Aquí. activity. Y acá vamos a hacer un poquito. Que es supo de Filipina. Let's party. Eso. Aquí, el último, ya, vamos. Vamos acá, apretamos y seguimos. ¡Gracias, gracias, gracias por estar aquí! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos a estirar! ¡Que si sude, sude bastante! ¡Que si sude, es quemando calorías que estamos! ¡Lunita, Dios te bendiga! ¡Viva, mira, mira cómo estoy! ¡Pisa sudo, así se queman calorías! ¡Vamos a estirar, vamos a estirar! ¡Sí, pajarita, gracias, gracias! ¡Gracias a todos los que compartieron! ¡Bendiciones de Dios! ¡Es algo nuevo para mí! ¡Primera vez que hago este ejercicio este asiático aquí en el en vivo! ¡Lo he hecho en casa, pero no en vivo! ¡Lo vamos a ir a estirar! ¡Gracias por los high fives, Vero, Vero! ¡Dios te bendiga, Vero! ¡Bendiciones, bendiciones de Dios! ¡Vamos a estirar! ¡Vamos a estirar! ¡Vamos a estirar para terminar! ¡Vamos a estirar, estirar! ¡Vamos a sacar los brazos arriba! arriba, gracias por los high fives, gracias por con maquillas, gracias por los high, vamos de lado y lado, estira, ay que rico se siente, se siente bien rico, trabajamos bien esta área de la cintura y el abdomen, eso, al frente, bien como estoy toda suda, así que se sudo con estos ejercicios, buenísimo, buenísimo, muchas gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes, primeramente adiós, gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias por su apoyo, por sus likes, por compartir de todo corazón, muchas, muchas gracias, nos estaremos mañana aquí trabajando en lo que es el ejercicio GAP, el ejercicio GAP es, vamos a cruzar una pierna acá atrás y estiramos, el ejercicio GAP es glúteos, abdomen y piernas, que estaremos rogando estas tres áreas el día de mañana, así que activa las campañitas de notificación para que te notifique. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias, Dios me los bendiga, se me cuidan mucho, pajarita, Dios te bendiga, pajarita, se me cuidan mucho, gracias, gracias por su apoyo, yo cada uno que Dios me lo bendiga mucho, gracias a todos los que pasaron y dejaron sus likes, Dios te bendiga, gracias por el apoyo, bendiciones de Dios, vamos a pagar esto, ya no lo necesitamos, así que ya sabes, estaremos mañanas en los cambios en vivos con la ayuda de Dios, primeramente. Gracias, gracias. Gracias, Vero, Cesarina, Dios te bendiga, buenos días, Yaris, ¿estás ready para summer? Gracias, Cesarina, cuánto tiempo, un gusto verte, amiga bella y hermosa, gracias, dice luna mía, ya compartida, Yaris, ay linda, luna mía, gracias por compartirme, bendiciones de Dios, gracias, amiga bella. Gracias, hasta luego, Yaris, gracias luego, hasta luego, Vero, bella y hermosa. Faustino, muchas gracias por todo, por tu apoyo, por todo, bendiciones, muchas gracias. Amiga Cesarina, usted también está muy bonita, muy preciosa está usted también. Hasta luego, hasta mañana, si Dios lo permite, con ayuda de Dios, estaremos mañana aquí, a la misma hora de siempre. Ya estoy muy cansado, de puntilla, dice Faustino. Dice nuestra amiga Alicia, amiguita, hasta luego, te estoy corriendo videos. Gracias, amiga Luis, Alicia, por ayudarme a cobrar la lista de reproducción, muchas gracias. Como siempre yo he dicho, una mano lava la otra, y la dos lava la cara. Juntos somos más fuertes, en la unión está la fuerza. Gracias, gracias, gracias. Gracias, nos estaremos visitando por ahí, viéndolos en los en vivos de ustedes, visitando, viendo su contenido, ver los contenidos de los compañeros, apoyarnos mutuamente unos con otros. Y déjenme los comentarios, que yo los leo al paso, pero los leo todos. Me encanta cuando escriben comentarios. Muchas gracias. Yo voy recogiendo lo que ustedes se van despidiendo. Muchas gracias por ese like número 13. Nos vemos a las 11. Claro, nuestra amiga Alicia tiene estreno a las 11 de la mañana, así que pasen con ella. Y aquí se llama R, mi pasatiempo, video, bye a todos. Mi pasatiempo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo, gracias por tu like. Gracias a todos los que compartieron, gracias, gracias, bendiciones. Bendiciones de Dios. Yo voy recogiendo lo que ustedes se van despidiendo. Si hubo alguien que no mencioné, le pido disculpas, como estoy haciendo los ejercicios, a veces no puedo leerlos, solo leo cuando tengo el momento. Mari Jacó, gracias, Mari. Te gustaron los ejercicios de hoy. Dime qué tal. ¿Sudaste hoy, Mari? Tan bueno. Y trabajando la toma en esa parte ahí, de la grasita, quemarla toda, toda. Eso, Mari Jacó. Gracias, amiga. Gracias, amiga bella. Voy recogiendo lo que ustedes se despiden, mis amores. Gracias, gracias, mis amores. ¡Uf! Que aquí sude. ¡Uf! Sude muchísimo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias, mi amor. ¡Uf! ¡Gracias, mi amor! ay dice Mari Jacob no me puedo mover ya y eso mía porque no te puedes mover Mari Tati God bless you, thank you Tati for being here thank you for your support thank you for your life, thank you for sharing if you share that life, thank you so much thank you so much, God bless you Tati bendiciones have a good day, buenos dias Tati bendiciones como que no te puedes mover Mari te duele tanto el abdomen hiciste mucho en el abdomen ay thank you Tati you were welcome, thank you, thank you so much Tati, God bless you, God bless your heart I will have to pass by your and watch some video of yours, you have very good videos Tati también apoya muchísimo lo que lo tiene Tati pasen con él o con ella la verdad es que no sé si es él o ella gracias por su like número 13 gracias, gracias, gracias bendiciones de Dios thank you, thank you very much Faustino Dios te bendiga saludo a tu nieta tu familia bella y hermosa que Dios me los bendiga mucho amén y Gracias. ¡Guau! ¡Es un 7 todavía! ¡Guau! ¡Qué chévere! ¡Gracias! Gracias por los high-five. Gracias. 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 Gracias, Dios les bendiga, los quiero un montón, ahora sí me despido, bye bye. 1, 2, 3, bye.